Sí, hoy ya es miércoles, miércoles obligo de semana y sí, 21 días, 21 días de este, el séptimo mes del año 2021. Un mes difícil, un mes complicado, un mes preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas sociales, en temas financieros, en temas de política, en temas de educación, en temas, por supuesto, sanitarios con este problema, con este enemigo mundial, el del COVID-19, esta pandemia de este, el coronavirus que usted ya conoce y que tristemente, tristemente, retoma nuevamente, pues valga, ahí, pues estadísticas a la alza de contagios. Sí, de nueva cuenta, querido auditorio, vuelven por allí los contagios, para que tenga mucho, pero mucho cuidado. Y lo digo con conocimiento de causa. Amigos, compañeros, amigos que incluso ya se habían aplicado las dos vacunas, escuche usted, se han contagiado en estas últimas fechas. Es preocupante, de verdad, esta ola de contagios que se sigue viendo, que se sigue registrando en nuestro país, así como usted lo escucha. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con este tema sanitario, con este tema de la pandemia, cuidarnos, tratar, como siempre se los digo, como siempre se los recomiendo, querido auditorio, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, utilizar gel antibacterial, tratar, por supuesto, siempre usar cubrebocas. Si se puede, escuche usted, una careta, una careta, querido auditorio, guardar su distancia y cuidarse en todos los sentidos. Pero cuidarse principalmente también por sus seres queridos, por su familia, por sus hijos, por toda, todos sus seres queridos, querido auditorio, porque este tema o con este tema tampoco se juega. Y es un tema que, de verdad, es una pandemia muy difícil, un coronavirus muy preocupante en todos los sentidos y que, a pesar de los esfuerzos que se hacen, que usted lo sabe, estoy seguro que si usted ya se vacunó, supo de cuánta, se dio cuenta, cuánta fila hizo. Cuando a mí me tocó, querido auditorio, hoy, cuando menos, me tocaron dos kilómetros de hacer fila para llegar hasta que me tocara, que me aplicaran la vacuna. Y bueno, eso, por un lado, pero valió la pena, de verdad vale la pena el ya tener las dos vacunas, porque le vuelvo a repetir, no respeta este enemigo, no respeta ni siquiera aquellas personas que ya se la aplicaron, que ya cuentan con las dos vacunas. Así es que, mucho, pero mucho cuidado, querido auditorio, porque la situación continúa crítica. Ya se había hablado, ya se habla incluso del regreso a clases de manera presencial, pero ahora ya se piensa, si, 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 hay clases de manera presencial. Por lo mientras, la actividad que ya comenzaba a normalizarse en todos los sentidos para reactivar la economía en todos los aspectos, pues ahora se está por allí pensando de nueva cuenta en el confinamiento. Se está pensando de nueva cuenta en, pues, tomar las medidas necesarias para evitar contagios y muertes. Entonces, siguen, 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 en aumento, le vuelvo a repetir, los contagios y lamentablemente, pues, también las muertes. Y bueno, lo que, donde también, o por otro tema, otro tipo de pandemia, por otro, sí, otra pandemia que ni siquiera luego se combate de manera estratégica, otro cáncer, como luego le llamamos, que es el de la inseguridad, que también, por ese lado, de hecho, mueren más personas, escuche usted, más personas que por la propia pandemia sanitaria, que es por las balas, por estas actividades criminales que realizan o llevan a cabo todos los grupos criminales en los diferentes rincones del país, los diferentes cárteles que se ven y que operan en diferentes rincones de la geografía mexicana, en particular, en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. El estado de Michoacán es uno de ellos. El estado de Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción y la inseguridad, como siempre se lo he dicho, va de la mano de la corrupción. Si no hubiera corrupción, por supuesto que se combatiría la delincuencia, por supuesto que se combatiría el crimen, por supuesto que se combatiría a estos criminales delincuentes en todos los sentidos. Pero como el tema de corrupción deja muchísimas ganancias en todos los aspectos, prefieren hacerse aliados, aliados del ratero, aliados del delincuente, aliados del sicario, aliados de los cárteles que operan en los diferentes lugares, porque así, así les deja. Triste y lamentable, pero es una realidad. Prefieren hacerse aliados que aplicar la ley, que hacer cumplir la ley, nada más, así como usted lo escucha. Y por eso, por eso los grupos criminales se empoderan, por eso los grupos criminales no se tocan, por eso los grupos criminales constantemente dan muestras de músculo en los diferentes rincones de la geografía michoacana. Hablando en particular, le vuelvo a repetir, del estado de Michoacán, un municipio que cuenta con 113, un municipio, perdón, un estado que cuenta con 113 municipios en la entidad. Pero de los 113, escuche usted, no se salva un municipio de tema de inseguridad. Grupos criminales que operan en el oriente, hablando en particular de Citácuaro, Michoacán, que por cierto, es este municipio adoptado por el propio gobernador, actual gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, porque ni siquiera es originario de allí. Pero lo adoptó y ahí hizo carrera política, fue presidente municipal, fue diputado local, diputado federal y demás. Demás ocupó varios puestos de elección popular, que desde luego allí lo llevaron a hacer su carrera. Le ayudó, le ayudaron los habitantes del oriente del estado de Michoacán a hacer lo que hoy es. Por supuesto, también por allí, como lo hemos visto y se ha señalado, y los propios líderes criminales, como el propio El Gordo Santana o Nicolás Sierra Santana, líder de los Viagras, dijo apoyar la campaña de Silvano Aureoles Conejo cuando fue candidato a gobernador. Un audio por allí que también le dimos a conocer en su momento, el denominado El Perro, un líder criminal que ya fue abatido y que operaba precisamente por allá en la región de donde es originario Silvano Aureoles Conejo, desde Huetamon, Ocupétaro y toda esa región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. Él decía que El Dulce, el líder de los Caballeros Templarios, había financiado la campaña de Silvano Aureoles Conejo con dos millones de dólares. Así, así los diferentes grupos criminales han operado en los diferentes lugares. Y por eso, por ese motivo, desde mi muy personal punto de vista, lo vuelvo a repetir y lo digo, los grupos criminales que operan en aquella región no se tocan. Uno de ellos es la familia Michoacana, allí operada, encabezada por el Mantecas. Y por supuesto el líder, el que tiene allí el cargo de la célula para operar en aquella región de Sitácuaro, Ciudad Hidalgo, junto con los Correa, estos hombres, esta familia que se dedica, aparte de deforestar los bosques, de acabar con los pulmones de nuestro país, a las extorsiones, cobrando las cuotas, cobrando cuotas a cualquier comerciante. Usted recordará, cuando le informamos de unas casas que fueron quemadas, entre ellos la casa de una señora que vendía tortas y que no podía, no pudo pagar la cuota y ese fue el motivo por el cual le quemaron su propiedad, su casa. Así, así como es como actúan los grupos criminales para sembrar el miedo y el terror. Por supuesto, los asesinatos que es el principal, la principal actividad para, el principal delito que cometen para sembrar el miedo y terror y poder llevar a cabo sus prácticas. Diciendo que cumplen en todos los sentidos. Pero bueno, la familia Michoacana, encabezada allí por el Mantecas, y por supuesto su líder, el famoso por allí Jabalí, que opera en Zitácuaro, Ciudad Hidalgo y demás. Por otro lado, los Jaliscos, el cártel Jalisco Nueva Generación, que de igual manera siguen haciendo de las suyas. Luego escuchamos y vemos lo que publican, lo que dicen, lo que hacen. Que ellos son los defensores y los que se encargarán de acabar con las extorsiones, con acabar con los secuestros, de acabar con los asesinatos en todos los sentidos. Pero lo único que hacen, desde mi muy personal punto de vista, es tratar de ganarse la confianza de los habitantes. Para una vez que tienen el control absoluto y que ya corrieron a quien estaba instalado en esa región, llevar a cabo ellos las prácticas. Y que se instalan, escuche usted, se instalan en donde hay actividad económica, donde la gente de bien, la gente trabajadora, la gente agricultora, ganadera o demás, se dedica a trabajar en todos los sentidos. Donde hay actividad económica es donde llegan, se instalan y llevan a cabo estas prácticas delictivas. En el oriente del estado de Michoacán, les decía, la familia michoacana, los Correa. Por otro lado, en la región de Tierra Caliente están los Viagras, cártel Jalisco Nueva Generación. Los Viagras, allí unidos y denominados por allí como cárteles unidos. Porque se han unido los Viagras, blancos de Troya, caballeros templarios, familia michoacana, y entre otros, entre otros grupos criminales que operan en el estado de Michoacán y que se han instalado y han operado, hoy siguen operando en todos los rincones, a partir prácticamente, escuche usted, de la administración o del inicio de la administración de Silvano Aureoles Conejo. Usted recordará que anteriormente había uno o dos, o dos cárteles, o dos grupos criminales que operaban en la geografía michoacana. Hoy, hoy, en la administración de Silvano Aureoles Conejo, se les ha permitido operar a más de nueve cárteles, más de nueve grupos criminales que siembran el miedo y terror en toda la geografía michoacana. Y como le digo, no se hace nada en lo absoluto. Nadie hace nada. Es un cáncer, es una pandemia que no se combate. Es un cáncer, triste y lamentable, pero es una realidad, porque prefieren ser aliados de los grupos criminales para recibir las grandes ganancias que constantemente les deja esto. Por un lado, apoyados, también con otra actividad, escuche usted, apoyados por los mismos grupos criminales, los políticos hacen cambio del uso de suelo, sin importarles en lo absoluto si se trata de tierras comunales, si se trata de tierras que no se pueden ni siquiera vender o no se les puede hacer el cambio de uso de suelo. No les importa en lo absoluto el acabar con los pulmones de nuestro planeta, acabar con los bosques, acabar con los pinos, pinos que llaman el agua, las lluvias, en tiempos, valga, de lluvia. Pero lo cambian por aguacate, el famoso oro verde, porque primero los políticos necesitan ser del grupo FIFI para poder, bueno, tener una huerta de aguacate para poder ser tomados en cuenta en este grupo FIFI. Y no les importa en lo absoluto, le vuelvo a repetir, el daño que le hacen al medio ambiente, el daño que le hacen a la humanidad. Friste y lamentablemente, pero es una realidad. Ahora vemos huertas de aguacate desde Tancítaro, toda una franja, escuche usted, desde Tancítaro hasta Zitácuaro, donde usted no veía que se cultivara el aguacate. Ahora, ahora vemos que hay huertas de aguacate, incluso incluyendo, escuche usted, la capital del estado de Michoacán, que hemos escuchado incluso a políticos aplaudir y decir que ya en Morelia también hay miles, miles de huertas de aguacate que cambiaron, por supuesto, por los bosques, por los pinos. Miles de huertas de aguacate, dicen algunos políticos, que dejan mucha derrama económica y que dan empleo a muchos michoacanos. Así lo aplauden, así es como ellos festejan el acabar con el medio ambiente, el acabar con los bosques y los pulmones, por supuesto, de nuestro planeta. Triste y lamentable y lamentablemente, pero es una realidad. Este es otro negocio que en conjunto políticos y criminales tienen en la mira en el estado de Michoacán. Y hablando, querido Victorio, de este, pues, homicidio, asesinato, artero asesinato y cobarde por parte de los criminales, de nuestro compañero Abraham Mendoza, al que desde ayer, como usted lo sabe, nos solidarizamos con la pena que embarga, por supuesto, a la familia de Abraham, de sus compañeros, amigos y de toda la sociedad que lo estimaba, que lo quería, que lo conocía en sí. Pues bueno, la sociedad busca que se llegue y se dé con los responsables o verdaderos responsables y que ojalá, luego de que la Fiscalía General de Justicia del estado de Michoacán dio a conocer que personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad detuvo a tres presuntos responsables, que ojalá no se trate de chivos expiatorios, que ojalá se trate de los autores materiales, pero no, que no quede allí. Si son los autores materiales, hay que ir por los autores intelectuales y ponerlos tras las rejas, aplicar todo el peso de la ley a lo que se suma artículo 19 y se suman el resto de órganos internacionales en defensa de los comunicadores y los defensores de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo. Ojalá, ojalá, y que no quede impune este asesinato de Abraham Mendoza Mendoza. No es el único asesinato que se registra o se registró o se ha registrado porque todavía lamentablemente le quedan unos días a Silvano Aureoles Conejo al frente de la administración. Son cuatro periodistas, cuatro periodistas asesinados con Abraham en esta administración de Silvano Aureoles Conejo. Así como usted lo escucha. Uno de ellos, Salvador Adame de Mújica y otros, otros compañeros periodistas que fueron asesinados en diferentes lugares de la geografía del estado de Michoacán. Cuatro periodistas de los cuales le puedo decir que han quedado o hasta el momento impunes. Lamentablemente, lamentablemente una realidad, una realidad que se vive, que se ve en el estado de Michoacán de manera increíble, créame usted, porque el propio titular del Ejecutivo, Silvano Aureoles Conejo, al inicio de su administración, dijo preocuparle, preocuparle el resto de asesinatos que se registraron en los últimos nueve años. Dos administraciones cortas, dos administraciones de cuatro años y fracción para empatar las elecciones federales y locales. Dijo que, habló de la cifra que se registró en aquel entonces y dijo preocuparle el resto de feminicidios incluidos en estos asesinatos que se registraban en el estado de Michoacán y dijo que ese iba a ser uno de sus principales objetivos, que ese iba a ser lo que primeramente iba a ser para mejorar y acabar con la violencia en contra de las mujeres y los homicidios en general. Pero ¿sabe qué? En tan solo cinco años, cinco años de su administración y que todavía le quedan unos días, rebasó la cifra de asesinatos que se registraron en nueve años que él dijo preocuparle se habían registrado en aquel en aquel entonces, en aquellas dos últimas administraciones. Se rebasó y ya hay cifra récord en esta administración de Silvano Aureoles Conejo. Pero bueno, le comento que son cuatro periodistas asesinados en el estado de Michoacán. Escuche usted, el michoacano Alfredo Adame y su esposa ya habían sido objeto de violencia por parte de autoridades al ser detenidos y torturados por la policía en el año 2016. Cuando cubrían un violento desalojo, usted recordará que en Mújica se instalaría se instalaría perdón allí la ciudad mujer. Un proyecto un proyecto de la administración pasada pero que Silvano a su llegada dijo lo instalaría en su tierra en su lugar en su municipio por allá en el municipio de Huetamo. Pero los habitantes no estuvieron de acuerdo. Se comenzaron a manifestar y allí cuando se manifestaban se implementó un operativo para tratar de desalojarlos e incluso hubo varios detenidos entre ellos detuvieron precisamente a Salvador Adame y a su esposa Frida. Los dos fueron detenidos pero días después estando como procurador de justicia del estado de Michoacán José Martín Godoy Castro presumió un conflicto personal entre Adame y miembros de la delincuencia organizada detrás del crimen contra el periodista pero nunca se investigó la labor informativa de Adame por lo que estaba bajo amenaza de la delincuencia en especial de los Viagras grupo delictivo que se consolidó en un cártel en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo aunque hubo al menos un detenido relacionado con el caso nadie escuche usted nadie fue sentenciado con la muerte de Salvador Adame el día 12 de septiembre del 2018 alrededor de las 7.30 de la mañana el director del medio digital alerta Michoacán Jaime Valencia Adame quien afortunadamente vive y es nuestro corresponsal en Zamora Michoacán o uno de nuestros corresponsales fue víctima de la tentativa de homicidio por parte de sujetos desconocidos al arribar a su domicilio en el municipio de Zamora reportó la organización internacional de defensa de la libertad de expresión artículo 19 en este caso tampoco hubo detenidos el 29 de noviembre del 2019 se reportó la desaparición de Fidel Ávila Gómez director de la redifusora del municipio de Huétamo municipio gobernado por el hermano del actual gobernador del estado de Michoacán Silvano Aureoles Conejo si me refiero a Juan Luis a Juan Luis Aureoles en el municipio de Huétamo quien fue hallado el 8 de enero del 2020 en las inmediaciones de Huétamo ya sin vida por supuesto el cadáver del periodista presentaba huellas de violencia y hasta la fecha no hay un solo detenido sobre este caso el 4 de agosto del 2020 Luis Eduardo Ochoa Aguilar docente y periodista gráfico fue apuñalado y murió un día después en un hospital de acuerdo con la autoridad el comunicador murió en un intento de asalto en un intento de asalto como quisieron haber también el homicidio del propio compañero ahora recién asesinado el día el día de antier querido auditorio Abraham Mendoza Mendoza así como usted como usted lo escucha triste y lamentablemente y lamentablemente pero una una realidad el lunes 19 de julio fue cuando lamentablemente asesinan de manera artera y cobarde como lo han hecho con todos los comunicadores a Abraham Mendoza Mendoza todos registrados en la administración de Silvano a Orioles Conejo quien dijo preocuparle los temas de inseguridad que se viven y se vivían desde el momento que tomó posesión triste y lamentable pero es una realidad por supuesto no pararemos hasta que el propio gobierno hasta que la Fiscalía General de Justicia del Estado dé a conocer con pruebas que tiene detenidos a los actores materiales y por supuesto a los intelectuales no descansaremos hasta que se haga justicia triste y lamentablemente pero así las cosas así la realidad la realidad